¿Pueden ser los dos? ¿O tienen contacto? ¿El que él planteaba y el de formación? ¿O solo uno? Primero hacen el FPV, después termina el tercero emiseo, y después entra a hacer el nivel 2 de UTU. Primero es lo hacen el FPV. Capaz que les explicamos que hay otra opción del FPV, que es la de energía renovable, si les contamos un poquito, porque es una opción bastante nueva, y de repente nos tenemos una transformación. Es nueva. Bueno, gracias a todos por recibirnos. ¿Ustedes pueden contar de esto? ¿Ustedes están en un lugar especial? Sí, señor. Una pregunta, porque yo ya recién no pude llegar antes. El tema es que el chiquilín mío está en un FPV, de acá en la curva. Yo lo que quería saber, sí, FPV, porque es primero y segundo. No, o sea, él hizo primero FPV mecánica, y ahora le tocaba lejos. El tema es, ¿equivale FPV al ciclo básico de secundaria, por ejemplo? Sí, sí, claro. ¿Equivale? O sea que, si él debía matemáticas de segundo de 47, él se anotó como si tuviera solamente primer año. Está bien, claro. Digo, él salvó matemáticas, pero no le dieron el diploma de mecánica, porque figura como que debe matemáticas de secundaria. No entiendo. Papá, después hablamos, ¿cómo te llamás? Lilian. Lilian. Papá que después hablamos en particular contigo y en cambio de gracias te orientamos. Porque vos, ¿me tienes que dejar para allá? No, nosotros tratamos de orientar, sí, porque es algo muy particular. Claro, yo como justo hablabas de FPV, papá, es otra manera de terminar la educación mediática. Claro. ¿Qué es igual? Bueno, vamos mucho a la energía. Ahí está. Pero ustedes decían, ustedes se salen en un lugar religiado, ¿no? Hay mucho contacto con la naturaleza. Y los en el tierra renovables tienen mucho que ver. Es algo nuevo. Por supuesto que alguien que, imaginemos, ¿no? Que salen en el tercer año, es decir, equivalente a FPV, lo repetimos, no es alguien que no es un oficial calificado para un montaje en una instalación en el que renovaba. Pero sí es un ayudante. Pero sí es un ayudante, es un ayudante. Estamos hablando solamente luego de la escuela, dos o tres años, tres años de estudio. No hay suficiente tiempo aún para que pueda ser un oficial calificado. Bueno, el esposo de cualquiera de ustedes, si es oficial o es en herrería o si es en la construcción, le llevó muchos años. Con o sin formación y muchos años para que sea oficial. Bueno, no podemos aquí a esa candidatura. Así que eso debe quedar claro en cuanto a los que se fundan.